Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Pumas en contra de Chivas. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que las Chivas vencerán a los Pumas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudades que lo apoyas. Les estaré dando like y corazón a todos los comentarios. El día de hoy amigos tendremos este partidazo con sabor a Liguilla. Cuando el equipo de Pumas busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que prácticamente les dé el boleto directo a la Liguilla. Sin embargo, reciben a las Chivas que necesitan salir con el botín completo de su visita al estadio universitario. Por un lado amigos tenemos al equipo de Pumas, los Pumas. Han sido la gran revelación del campeonato y están muy cerca de amarrar su boleto directo a la Liguilla. Vienen de empatar la jornada pasada cuando visitaron al equipo de Pachuca. En esa ocasión el marcador fue 1 a 1. Y ahora que reciben la visita de las Chivas tratarán de sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos tenemos a las Chivas. Las Chivas han tenido un torneo bastante irregular y necesitarán apretar si quieren mantenerse entre los 8 primeros para recibir el duelo de repechaje. Las Chivas llegan bastante desmotivados a este partido, ya que la jornada pasada recibieron la visita del Cruz Azul y bueno, terminaron por perder el encuentro. Cracks, en la tabla general encontramos al equipo de Chivas en la novena posición con 22 puntos, mientras el equipo de Pumas se encuentra en la tercera posición con 28 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pumas y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN. En este caso será el canal 5 a partir de las 7pm hora de México y a partir de las 5pm hora de California. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides ver tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos por un próximo video.